Mi madre me dijo un día Andando yo trabajando me puse yo a recordar Cuando anduve yo de vago no dejaba de soñar Hoy me paso lo que al burro y el pedo y el rebus unido Y tarde pa' cosechar por gruto terrico y torado Y la vieja me he quitado Aunque nací en cuna humilde me crié yo en peta Te viejo y los brazos de mi madre eran toda mi riqueza Seis años duré torcido a causa de mi torpeza No ambiciono la riqueza, la vida es lo más preciado Hoy recuerdo a mis amigos son tumbas abandonadas Yo tengo lo más sagrado son los brazos de mi madre Aunque nací en cuna humilde me crié yo en peta Te viejo y los brazos de mi madre eran toda mi riqueza Seis años duré torcido a causa de mi torpeza Madre el mejor regalo, el beso más popular Pero el que se exprese mal debe ser un desgraciado Y volví a mi pueblo viejo de corazón Me arrepiento y la tumba de mi padre es todo mi sentimiento Y los grandes amorillos como las olas del mar Unas vienen, otras van Mas los brazos de mi madre conmigo siempre estarán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!